No hay nada mejor que pasar tiempo con amigos, viejos amigos, nuevos amigos, compañeros de equipo, rivales. Son momentos preciosos, compartiendo experiencias e ideas. Aunque estemos en los cuatro lados del mundo, somos parte de la misma tribu. Compartimos objetivos comunes y valores. Compartimos bromas e historias, comida y bebida. Y sobre todo, buenos momentos. Nos inspiramos mutuamente, mirando lo que hacen unos y otros y cómo lo hacen. Y es de esta forma que surgen nuevas ideas. Son estos momentos en los que sentimos la emoción en el aire. Se crea energía, las escurnas vuelan. Podemos aprender mucho si nos ponemos en las zapatillas de otro. ¿Qué es lo que más te inspira? ¿Quién está en tu tribu? Si pudieras ponerte en las zapatillas de alguien, ¿cuáles escogerías? Ponte en sus zapatillas. Ponte en mis zapatillas.